Es que yo tengo una nave en Alcobendas, que tengo los palés ahí de 500 euros, que los tengo todos en palés. Y tengo ahí dos chiricaguas que están ahí contando y tal y cual, y cada vez que abro hay corriente y se vuela todo. ¡Ay, perdone, señor, otra vez empezamos! ¡Uno, dos, tres! Y yo, joder, macho, digo, avisarme que estáis aquí con la montonera de billetes. Entonces, claro, es muy jodido. Es mejor que venga ya contado y ya no tienes que forzarte en más, tío. La gente te sigue pidiendo que imites a Lucas Grijander, a Chris Pinklander y todo esto. Sí, sí, es verdad, tío. La gente sigue ahí, mira a Crispín y tal. De hecho, en Pequeñas Gigantes me sorprendió porque una niña dice, tú eres Crispín, creando. Y yo, pero ¿qué dices? Tú no tienes ni zorra. Que te lo han dicho y aquí me estás poniendo aquí en el marronaco. Y entonces es lo típico de, venga, sí, hazlo y tal y cual. Y entonces, claro, sale un señor gordo con una camisa y una americana con barba y gafas haciendo la voz de un personaje, ¿sabes? Es que no es poca cosa. Es como que al que pone la voz de Patricio le pillen por la calle, ¿sabes? Y dice, hazme Patricio y tal. ¡Ah, bueno, ¿qué pasa? Pues esto no le pasa a Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa, la novela. Claro, tú has introducido expresiones en la lengua española como el que pa' que pacha y todo eso. Sí, sí, es verdad. Me congratulo. Cuidadín, cuidadín. ¿Tú crees que deberías tener un sillón en la Real Academia? Realmente tu impacto en el uso del idioma es notable. En el uso de la comunicación, pues yo creo que el idioma lo he descojonado. Bueno, oye, pero el idioma es algo vivo. Claro, claro. Yo siempre digo que lo único que hago es comunicarme. Uso mal las palabras y construyo fatal, pero, joder, me comunico de la hostia. Es más, creo que aparezco en un libro de texto de los chavales del cole. Ah, sí, qué grande. Y resaltan eso, que cómo una persona se puede comunicar sin tener ni puta idea.